Y aquí volvemos a donde todo empezó por eso tenía la metralleta cuando en el sueño porque era una premonición. Yo tengo la metralleta. Ojo, canción de la intro. Y diarrea mortal. Y le duele a la tripa que está embarazada del bebé divino y al romper el sello el esperma divino se ha implantado en su óvulo divino y va a engendrar a Dios y su puta madre. De eso va. Vale, estamos donde todo empezó. Y no sé si... Creo que no había ni un puto punto de guardado por aquí. Dime que los conejos no se van a levantar en este espacio-tiempo. Porque estaban muertos en el sueño. Si fue una premonición deberían estar muertos también. Hola, conejo. Es un disfraz de conejo gigante. ¿No es esta la mascota del parque de atrecciones? No quiero mirar en el interior. Hay algo que huele a mil demonios, sí. Tiene toda la pinta. Dentro de la caja hay un muerto. Aquí no hay nada de interés. Pero no es un muerto normal. Enorme. No es que pueda hacer nada, pero me pregunto quién es esto y por qué. Me parece que ya no me preguntaría nada llegados a este punto. Simplemente es así el mundo. Todo es exactamente como en el sueño. O sea, que habrá los mismos enemigos y las mismas zonas. Entonces no había un puto punto de guardado. No tengo el mapa de esta zona. No había un puto punto de guardado. No sé si debería equiparme la metra o algo. Y aquí, si son los mismos enemigos, puedo esquivar todo. Pero, quiero reinvestigar todo por si acaso... Vale, en el barangrill este no se puede pasar. Cerrado. Va a estar abiertas la misma puerta que en el sueño. O sea, esta. Y aquí no va a haber nada. Como en el sueño. En el sueño no había nada. Lo investigué bastante bien. Porque me sonaba que había algo y no había nada al final. No hay absolutamente nada. ¿Qué pasa en el...? What? Vale, eso es nuevo. Ha sonado un sonido como si hubieran abierto un no. ¿Qué inteligente Twitch me pone publicidad de una peli de terror? Ah, los de Twitch son unos hijos de puta. Han puesto el mismo coso de YouTube para restringir la audiencia. Pero aquí es obligatorio. ¡Oh, el punto de guardado! Esto sí que es diferente. O sea, que se ha caído todo esto y ahora ha aparecido... Y una esta de metra. Ah, no, es una llave. Creía que era un clip de metra. Tengo una llave de montaña rusa. O sea, esto es diferente al sueño. Eso, han puesto las mismas restricciones ahora en Twitch. Pero en Twitch, cuando pones la categoría del juego, te sale automáticamente la restricción de edad. O sea, Twitch se está volviendo YouTube, pero peor. Vale, hemos encontrado lo que buscaba, que es un punto de guardado. Vamos a sobrevivir aquí. Y en realidad me quedan 20 minutos más para este stream de Silent Hill. Pero voy a aprovechar 3 de esos minutos. Vamos a salir por aquí. Y aquí ya tenemos una diferencia. Hay punto de guardado y tenemos llave de la montaña rusa. Voy a avanzar... Por aquí se podía... No. Esto sí que estaba bien. ¿What? En el sueño. Ah, no, era esta. Estaba alerta en el sueño. No, la llave de la montaña rusa. ¿Pero la montaña rusa? ¿Por aquí? ¡No, mierda! ¿Pero a... ¿Eje de? Vamos a terminar con... Viendo lo que pasa en la montaña rusa, supongo. ¿Y qué es esta la montaña rusa? Esta lo tiene que ser la montaña rusa. Rollercoaster, ¿qué lo que ponía ahí? Sube, sube, puta, sube. Vale. Vale. Vamos a terminar... Haciéndonos un viajecito de la montaña rusa. Vale, la llave es para esto. ¿Ya la montaña rusa? Eh, pero dentro. Creo que si lo tengo que coger algo grave, es lo mejor que lo he gestado, además, no me lo he petrecho y lo he atacado, ¿ok? Vale, es simplemente... Eh, listo, ¿qué es? Olvida isotónica. No quiero jugar, pero no sé cómo hacerlo funcionar. Y un interruptor a la mano izquierda. Es lo primero que he visto, pero quería mirar todo lo demás. ¿Lo han dejado encendido el panel? ¿Lo apagarás? Sí. Ah, ok. Y ahora quiere decir que puedo pasar por algún... Tendré que bajar, supongo. No sé cómo estoy de vida. Eh, tú, hoy lo tengo demasiado alto, el puto juego. No sé si se me oye por encima del juego. O voy a tener que evitar como un cabrón luego. El poder del amor. Prefiero la escopeta. Pero es un poco lenta. El amor también es lento. Bueno, te... Y lo hacen bien, claro. Si no... Eh, wow. Esa espátula no la vi el otro día. No, una bebida isotónica. Uh. Pues esa bebida isotónica creo... Y es... No es una... Es un micrófono. Es un especial, voy a decir. Creo que la bebida isotónica no la pillé el otro día. Tengo... Por algún motivo que no recuerdo si fue antes de ayer todo esto. Ah... Gente, voy a bajar un poco al juego. Voy a bajar un poquito al juego. Me estoy dando solo los... Puto biches estos de mierda. O lo he bajado a vosotros. A mí no me lo he bajado tanto, pero bueno. Vale, entonces. Aquí. Llave. ¿Dónde coño está la llave? Ah, la llave era para entrar. Sí, gil, payaso. Eh... Para hacer el panel de control de una montaña rosa. Lo han dejado encendido. ¿La cuadras? Sí. De pronto los efectos de esa línea de sesión han durado. Es que su puta madre. ¿Cómo estoy de vida? Me han dado bastante, pero estoy amarillo todavía. Tal vez haya algún artículo para controlar la montaña rosa, pero no sé cómo hacerlo funcionar. Coño, pues pulsa el... Vale, lo hemos apagado. Ahora bien, ¿qué coño hay que hacer? El canal de este... That fuck. A través de la pared del hijo de puta. Ahora, ¿qué hay que hacer? No lo sé. Si hemos apagado la montaña rosa... Digo yo que podremos pasar por algún hueco de... Ah, espera. Vamos a ver si hay más... Vale. Esto era lo que no... El otro día me fui hasta abajo, me puse a investigar y demás. Y no abrí esa puerta. O sea, era... Putas albúndigas flotantes con navajas es que me suenan como orgía de mosquitos. A mí me parecen como una especie de arañas avis... Lo peor de ambos mundos. Araña, avispa, bicho, bola, raro, volador. Eh, me caigo por aquí, ¿no? Sí, no te caiga. Eh, acabo de encontrar en 5 segundos lo que... La otra vez estuve mirando 30, tampoco... A pesar de que hoy hemos apagado la montaña rusa... Espérate. A pesar de que hemos apagado la montaña rusa, me van a dar por culo aquí bien fuerte, ¿no? Porque... No me da muy buena... Pina todo esto. Eh, no te caigas, guarra... A ver... Voy a ir corriendo, pero... Se va a ativar la montaña rusa detrás de mí en algún momento... Lo sabía... Era... A ver, cliché. Tenía que pasar, ¿no? Tenía que pasar. Oh, estoy un muerto por haberlo hecho demasiado lento. Igual era un evento por tiempo oculto ahí. Sí, estoy muerto, ¿no? Ah, no, se tira, ok. Adiós, Heather. Te recordaremos. ¿Por qué te contrataste para encontrar a la chica? ¿Y has hecho el Douglas? ¿Qué es ahora? Había allá. Ah, pero no es malo. ¿Qué lie? That Heather was kidnapped from you. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived. Because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when a lesser, mother of God truly awakens... What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain. No hunger. No sickness. No old age. No old age. There will be no marid or war. And all will live by God's grace alone. No this. No that. No nothing. A paradise? For castrated sheep, maybe. But it's either. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand. You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. Then I truly do pity you. No. Yeah, I'm sorry. That I have to die. Ok, ya sabemos un poquito más de Douglas, me olía que como que iba a ser malo o que iba a estar por una mala razón, estaba por una mala razón, pero el papo en sí mismo no es malo, de hecho, ya hemos visto ahí que no le gusta ser utilizado. No quería, no pretendía hacer eso, vamos a repetir todo el stream, pero está checando el puto agujero, o sea, se supone que primero pierde el equilibrio y luego se cae, no, saltamos, vale, ya estoy donde antes, nadie ha visto nada, lo que ha pasado antes, entonces, tú, dame un ticket, hay una taquilla pero no tiene nada de stream usual, Me encontraré ahora al Douglas y a la Dalia Aquilespi, que no me acuerdo el nombre, el Claudia, Claudia Aquilespi, yo que sé. Se va a despertar a Alesa, que es la madre biológica de Heather, y me la voy a tener que cargar, ¿vos final? ¿vos final no creo? Estoy más cerca del final de lo que pienso, que a mí Alesa me suena a vos final, ¿no? Ah, que pone ahí arriba, Borle Haunted Mansion, la Casa Encantada. Tiene que haber algún sustito aquí, ¿no? No sé si es una casa encantada. Borle Haunted Mansion. Eh, punto de guardada. Hay una mancha en mi pantalla, que cuando, tiene una forma extraña, ¿no? Cada vez que muevo la cámara, parece como si estuviera moviendo un fantasma ahí, o una sombra extraña en mi pantalla, es una puta mancha de ser un puto cerdo y no limpiar la pantalla. Ah, vamos a guarda. No ha pasado mucho tiempo desde la última vez, pero ya me he muerto una vez. Todo esto se me ha evitado mear. Muy importante. Vamos a aguantarnos un par de horitas más. Todavía soy relativamente joven y tal. Puedo controlar mi pito. Eh... ¿Qué es? Es una estatua caballo medio... La basura. De momento casi encantada de mierda. No eres el único, mi pantalla también está cocinada de asquerosa. Es que, eh, es como la cafa, se ensucia con mirarlo, tío. Voy a poner otra vez el ventilador, es que me estoy usando de calor. ¿Soy si se cuela un poco de aire? No debería. Pero bueno. Es infumable el calor que hace en verano. Ah, vale. Esto era solo la entrada. Ahora se viene el verdadero terror. Bienvenidos a Borley Haunted Mansion. Estamos muy contentos de que te viste. Por favor, vengan a entrar y mirad. Otra idea. Gracias por ver el video.